Caminar, mi corazón se me para y me hace como matraca ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, dice! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando te lo caminan Y el corazón se me para y me hace como matraca Que traca, 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 trá Que traca, 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 trá La Matraka Taca 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 Ya nos vamos, hasta la vista gigante, gracias Se acabo la diversión Muchisimas gracias mi cacal Es mi loss, pero muchisimo mas